Estamos con Laura Matiauda y Santiago Mondonio, ambos docentes de bachilleratos populares. Bienvenidos a ambos. Laura es docente del bachillerato Alberto Chejolán, de la Villa 31, que lleva su nombre en homenaje de un asesinado por la AAA. Y Santiago es docente del bachillerato de La Salvador Herrera, en Villa Lugano, los dos en Capital Federal. Y están acá para hablar de ciertas dificultades que están teniendo en sus actividades docentes debido a algunas resoluciones que vienen de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos quieren contar un poco qué es lo que está pasando? Sí, bueno, esto se inscribe, la situación que hoy estamos atravesando en adultos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como también en la provincia, se inscribe dentro de la coyuntura de avance y de ajuste sobre la educación pública. Puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires estamos atravesando un problema bastante grave que tiene que ver con la falta de una resolución que tiene que sacar el área de planeamiento del Ministerio de Educación de Nación de Validez Nacional para que aquellos estudiantes que hayan egresado el año pasado de todas las modalidades educativas, tanto de bachillerato como SENS o el programa FINES, puedan titular y tener sus títulos. Hoy en día esa resolución no existe, por lo cual ningún estudiante adulto egresado el año pasado tiene garantizado su título. Hoy estamos con todos los egresados de la ciudad sin títulos. Esto es insólito, ¿no? Es la primera vez que pasa. Esto, sí, es la primera vez que pasa y se inscribe en un problema más grande que tenemos, que es la reforma curricular del área de adultos, que se viene elaborando desde el año pasado, desde la dirección del adulto y el adolescente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se está haciendo a puertas cerradas. No tenemos muchas novedades al respecto de qué es lo que hoy se está tratando en esas mesas, que no son participativas. Y sí sabemos que vienen por un recorte, por un recorte de la cantidad de horas que tenemos, por la introducción de la educación en oficios, o sea, la orientación de la educación de adultos hacia el trabajo, pero no el trabajo que quieran elegir nuestros estudiantes o los estudiantes de cualquiera de estas modalidades, sino el trabajo que desde el Ministerio se decide que corresponde para los adultos que han sido excluidos del sistema educativo. ¿Tienen idea de qué cantidad de población estudiantil estamos hablando que hoy por hoy transita a las aulas de los bachilleratos para adultos? Y en cada uno de los bachilleratos tenemos aproximadamente 90 estudiantes, un promedio de 30 estudiantes por año, que tienen 3 años. Nuestros bachilleratos son aproximadamente 36 y los centros, los CENS, los Centros de Educación para Adultos, son aproximadamente 90. Entonces estamos dentro de una población de aproximadamente 120 bachilleratos y sí, estamos con 500, 600 estudiantes que están trascintando por nuestras aulas. Solamente en el nuestro tenemos 100 estudiantes este año, en los 3 años del bachillerato. Para que lo entendamos bien, ¿quiénes son los que cursan en los bachilleratos para adultos? ¿A qué población está dirigida la educación para adultos? Y el sujeto, digamos, de nuestros bachilleratos es una población que ha sido expulsada de la educación tradicional, de la educación formal, que fue expulsada por el propio funcionamiento pedagógico de esas instituciones y por la situación social en general. O sea, la escuela secundaria no ofrece ninguna garantía para la continuidad de los estudios de la mayoría de los estudiantes que transitan por esas aulas. O sea, un sistema muy rígido, un sistema típicamente que no garantiza la continuidad. Entonces, todos aquellos que no han podido terminar sus estudios, bueno, vienen a nuestras aulas y a nuestros colegios y así transitan su secundaria con otra pedagogía, con otra política hacia el estudiante, entre los docentes. Y de allí, bueno, vamos como construyendo la población y la educación de nuestras escuelas. Esta reforma de la que están hablando, que amenaza con recortar horas cátedra, con recortar alcance de los títulos, ¿ustedes cómo les llega? ¿Cómo se enteran? ¿Fueron convocados a discutir esta reforma? Nos enteramos a partir de una reunión que tuvimos con la directora de adultos, con Jacqueline Asichero, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es una reforma que en Provincia de Buenos Aires ya se implementó, que la Ciudad de Buenos Aires está en falta porque debería haberla implementado con anterioridad, pero a la que no fuimos convocados. O sea, nos comentó que iba a haber una adecuación de la currícula, de la caja curricular, que se iban a cerrar la gran parte de las orientaciones que existen hoy en la modalidad de adultos, entre ellas la que nos alcanza a la mayoría de los bachilleratos populares, que es en desarrollo de las comunidades. De esa forma se nos fue comunicada la noticia. Y con la gravedad de que ninguno de los bachilleratos, de los 36 bachilleratos, aparecen mencionados en los borradores. O sea, aparecen mencionados los CENS con sus diferentes orientaciones, pero de los bachilleratos populares, que somos escuelas estatales reconocidas, no se las menciona. No sabemos qué pasa. Hoy por hoy no tienen entidad para el Ministerio. Claro, no tendríamos entidad en la futura reforma. No aparecemos. Nosotros estamos reconocidos bajo una modalidad que se llama la Unidad de Gestión Educativa Experimental, son las UGES. Y las UGES, que somos más de 36 en la ciudad, hoy en día no figuramos en ninguna, no constamos en ningún borrador que incluya esta reforma. Claro, dentro de la orientación que corresponde a nuestros títulos, que es desarrollo de las comunidades, solo se mencionan dos CENS, que tienen esa orientación de sus títulos. Pero los 36 bachilleratos que generamos ese título, no estamos ni siquiera nombrados. Con lo cual, hay una verdadera incógnita que va a pasar con estas escuelas, nosotros. Esto que ustedes mencionan, esto de que fueron convocados, pero que no habían sido notificados con anterioridad, por estos estudios han pasado la rectora del CEGE que aglutina a los 29 rectores de los profesorados que amenazan con desaparecer si prospera la universidad para docentes. Sucedió lo mismo con las modificaciones para los secundarios comunes. Se habla de una reforma a la que la comunidad educativa es invitada a discutir una vez que ya está tomada la decisión. ¿Ustedes comparten? ¿Les pasó lo mismo? ¿Es un modus operandi del Ministerio de Educación porteño? Sí, por supuesto que es un... En nuestro caso sabemos que además la reforma que se está discutiendo del área de adultos no está siendo discutida con ningún actor del sistema educativo, sí con directivos y supervisores, muy pocos de ellos. Pero no es abierta a la comunidad, de hecho muchos de los docentes que trabajan en SENSE o en FINES no están al tanto de qué es lo que se está discutiendo ni de que se viene una reforma en el área de adultos. También esto sumado al cierre del programa FINEX. Gran parte de los FINES en distintos territorios están siendo cerrados. Los bachilleratos como propuesta de escuela pública absorbemos gran parte de la matrícula también de los FINES que cierran. Es una avanzada general contra... Digo, la educación de adultos siempre fue un área muy marginal, es el área que no tiene política educativa, que no tiene presupuesto. Y lo poco que hay es que es armado hoy en día en la ciudad, está siendo fuertemente atacado. Ustedes trabajan con población vulnerable, en barrios difíciles, muchos seguramente deben ser beneficiarios de la asignación por hijo, que hoy por hoy además está atada a la obligatoriedad de terminar el secundario. ¿Cómo afecta justamente al cobro de la asignación, la imposibilidad de cursar el secundario que ustedes están contando? Sin duda que sí, que los debe, digamos, estar metiendo en problemas a esos estudiantes. Porque, claro, lo que señala Laura, que es el cierre de determinados programas que dan terminalidad a sus estudios, los lleva a buscar otras alternativas. Los bachilleratos son alternativas también, donde podrían incluirse, pero lo que ocurre es que la matrícula nuestra pasa a tener cada vez más demanda. Este año nosotros tuvimos en el primer año más de 50 inscriptos, que tuvimos que dejar a algunos de ellos en lista de espera, porque las aulas no tenemos la dimensión. Entonces, todo lo que el Estado cierra por fuera de nuestras escuelas en educación de adultos, termina viniendo a nosotros y ahí vemos qué podemos hacer. Sí, esto también teniendo en cuenta que gran parte de los bachilleratos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hoy somos siete bachilleratos que contamos con reconocimiento como escuelas por parte del Estado, pero no así no tenemos reconocimiento ni de los salarios docentes, no tenemos planta orgánica funcional y además tampoco recibimos ningún tipo de financiamiento por parte del Estado. Las sillas, los materiales didácticos, los pizarrones, los marcadores, los papeles higiénicos que se usan en el... O sea, absolutamente todo salen de las actividades autogestivas que tienen que darse las escuelas para poder financiar. Y eso en detrimento de que, no sé, no podemos dar abasto con la demanda de matrícula que tenemos, por ende es muy difícil que pensemos en poder expandir para satisfacer esa necesidad. Está puntualmente en la Villa 31 lo que está sucediendo y es compartido con muchos de los barrios en los que trabajamos, es que la gente ya viene sin comer a la escuela, vienen con la panza vacía, es muy difícil dar clases en esa situación. También tenemos las madres que vienen con los niños, no tenemos viandas, hemos solicitado en numerosas ocasiones viandas al Ministerio de Educación, porque en otros programas, por ejemplo en el PIBIT, que es de primaria para adultos, sí reciben viandas y en el caso de los pedidos de los bachilleratos, nos han negado rotundamente el acceso a cualquier tipo de asistencia alimentaria. ¿Cuál es la excusa, la explicación que dan para esta reforma desde las autoridades, en las reuniones a las que han sido convocados? No hay fondos. Para no cumplir con ninguna de estas cosas, falta de decisión, falta de voluntad sin duda. Un recorte. Sí, un gran recorte. Un recorte de lo poco que siempre hubo, o sea, no es que, repito, el área de adultos jamás contó con una política, con recursos, y hoy en día estamos más vaciados que lo que veníamos estando. El área de adultos tiene el 5% del presupuesto destinado a la gestión estatal de primaria y secundaria, inicial y adultos. De todo ese conjunto, solo le va el 5%. O sea, de todo lo que sería el presupuesto de educación estatal, recibe un 5% nada más. Y cuando uno ve cómo se ejecuta ese presupuesto, más del 90% se va a empagar salarios, o sea que no queda ningún resto para la implementación de ningún tipo de política pública hacia el sector de adultos. Entonces, nuestras escuelas, como dice Laura, no reciben ningún tipo de ingreso para solventar el gas, para solventar la luz, para solventar el agua. Tendrían que hacerlo y no lo hacen. No recibimos las viandas, que es una obligación del Estado para las escuelas de adultos. No se pagan los alquileres de los lugares donde están nuestras escuelas. O sea, hay todo un total abandono para nuestras modalidades. Y el otro abandono también es el tema salarial. Los 7 y los últimos 6, hay 7 bachilleratos, los últimos 6 bachilleratos oficializados se hicieron sin el reconocimiento salarial de sus profesores. Sin la designación de director, de un secretario y de un auxiliar, que es lo mínimo de la planta funcional. Entonces, se niegan sistemáticamente a reconocernos como trabajadores de la educación y a abonarnos los salarios y a abonar los salarios de estos 3 administrativos de cada una de las escuelas. Con lo cual, eso complica mucho más el funcionamiento de cualquier institución. Trabajadores sin salarios y estudiantes que tampoco pueden recibir lo que necesitan. Por ejemplo, el boleto estudiantil. Es otra cosa que los adultos y las adultas que cursan en escuelas de mayores no tienen. Es decir, todo el ámbito de secundaria y de primaria tiene boleto estudiantil, a excepción del sector de adultos. En la ciudad de Buenos Aires, ¿se están organizando de alguna manera para visibilizar este conflicto? Para que la comunidad educativa responda, apoye, acompañe. Sí, el miércoles pasado, el 22 de mayo, hicimos un festival por la educación pública y popular en frente al Congreso. Y mañana estamos movilizando al Palacio Pisurno, la coordinadora de bachilleratos populares, que tiene bachilleratos de capital y de provincia, para ver si conseguimos que alguna autoridad nos reciba y se puedan destrabar las reivindicaciones que venimos sosteniendo durante tanto tiempo en ambos distritos, tanto en capital como en provincia. ¿7 de junio a qué hora? 7 de junio a las 2 y media de la tarde. Perfecto. Movilizamos a Pisurno. Y otra pequeña detalle que nos quedó fuera de las reivindicaciones, hoy en día somos 7 bachilleratos reconocidos como escuelas estatales, de los cuales los docentes no cobramos salarios, pero hay 5 bachilleratos más sin reconocimiento hoy, que también reciben toda la demanda de los programas educativos que se van cerrando, vienen a nuestras escuelas y por parte del Estado solamente recibimos una negativa. Incluso de los bachilleratos nuevos que se oficializaron, hay algo también que es grave, es que ninguno de nuestros bachilleratos tiene seguro. O sea, hoy si a un estudiante le pasa algo, no se... Es responsabilidad de las organizaciones. En cambio, cada escuela estatal, como corresponde, tiene su seguro por cualquier accidente. Eso es establecido en el Código Civil. A nosotros se nos niega también incluso el seguro para los estudiantes mismos y para los profesores. Bueno, desde acá, entonces convocamos a la movilización de mañana. Esperemos que algo de la visibilización de este conflicto sirva. Les agradecemos mucho por venir, Laura, Santiago. Bueno, muchas gracias. Agradecidos nosotros. Sí, muy agradecidos. Gracias. 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 Gracias.